El matrimonio estaba tan desgastado que un día Marco, una persona que creía en Dios e iba a la iglesia dijo Ya no aguanto más, no aguanto a mi esposa, no aguanto su carácter, no aguanto su forma de ser Y entiendo que esta relación termina aquí Habló con su esposa y le dijo, mira no te aguanto y vamos a separarnos, quiero que me des el divorcio Sin embargo ellos después de una conversación decidieron ir y hablar con el pastor Fueron a la iglesia y le dijeron, pastor hemos venido a darle una noticia Hemos decidido divorciarnos Y el hombre le dijo, mire pastor yo no aguanto a mi esposa, no aguanto su carácter, no aguanto su forma de ser No aguanto todo lo que ella es, ya no la soporto más El pastor la vio, a ella lo vio a él y le dijo, de verdad tú no la soportas, no la soporto Y le dijo, tú amas a Dios y él dijo, yo amo a Dios con todo el corazón y si me divorcio Yo voy a seguir sirviendo a Dios porque a Dios lo amo con todo Entonces el pastor le dijo, mira la palabra de Dios dice en Juan capítulo 16 Que si tú amas a Dios tienes que amar sus mandamientos Tú amas sus mandamientos Él dijo, yo amo los mandamientos de Dios con todo el corazón Bien Los mandamientos de Dios te dicen que tú tienes que amar a tu esposa ¿La puedes amar? No, no la amo, no la amo por nada y no la soporto, me voy a divorciar El pastor le vuelve a decir, bien, si no la puedes amar como esposa La puedes amar como a tu prójimo porque la Biblia dice, ama a tu prójimo Y él dijo, no, ni siquiera como a mi prójimo, no la puedo amar porque no la soporto El pastor volvió a replicar y le dijo, si no la puedes amar como a un prójimo La Biblia dice que tú tienes que amar a tu enemigo Te animas a amarla por lo menos como a tu enemigo Ese día se fueron muy molestos Cuando pasó una semana, volvieron los dos nuevamente a donde el pastor Y le dijeron, pastor, hemos decidido continuar nuestro matrimonio ¿Tú qué me estás viendo? Probablemente piensas que ya no aguantas a alguien y no soportas a alguien Pero la pregunta es, tú eres perfecto en todos tus caminos Y nunca te equivocas ¿Cómo quisieras que los demás actúen contigo cuando te equivocas? Seguro esperando una nueva oportunidad También da una nueva oportunidad a aquellos que se equivocan contigo Y ama a tu prójimo y ama a tu enemigo como a ti mismo Que Dios te bendiga mucho Vamos de compras con Evelyn Arias